Fue un poema de dulce amor Horas de dicha y de querer Fue el poema de ayer Que yo soñé de dorado color Vanas quimeras que el corazón No logrará descifrar jamás Miro tan fugaz Fue un sueño de amor De agresión No logrará descifrar jamás No logrará descifrar jamás No logrará descifrar jamás Que yo soñé de dorado color Cuando las flores de tu rosal vuelvan más bellas a florecer con mi triste adiós sentirás la emoción de mi dolor fue un poema de amor que ganas de llorar en esta tarde gris en su repiquetear la lluvia habla de ti remordimientos de saber que por mi culpa nunca vida nunca te veré mis ojos al cerrar te ven igual que ayer temblando al implorar de nuevo mi querer ven y apiádate de mi dolor estoy cansado de llorarte sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón ven ven pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogado en llanto no 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 puede ser que vivas con este amor clavado en como una maldición no 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 supe comprender tu desesperación y alegre me aleje en alas de otro amor y hoy es tu voz que vuelve a mi en esta tarde gris ven corazón triste me decías que en esta soledad inmensa soledad no puede más el alma mía si no no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una maldición 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 no padre nuestro que estás en los cielos que todo lo sabes que todo lo ves ¿por qué me abandonas en esta agonía? ¿por qué no te acuerdas de hacerla volver? se me fue se me fue una mañana temprano me dijo hasta luego y un beso me dio mas vino la noche pasaron los días los meses pasaron y nunca volvió padre nuestro que amargura que amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otro querer padre nuestro si un pecado es el amor ¿para qué me has encendido? ¿para qué me has encendido? ¿para qué me has encendido? yo mismo la quiero con todas mis fuerzas con toda mi alma igual la querré padre nuestro que estás en los cielos que todo lo puedes que todo lo ves ¿por qué me has encendido? ¿por qué me abandonas en esta agonía? ¿por qué no te acuerdas de hacerla volver? padre nuestro que amargura sentí ayer cuando tuve la noticia que tenía otro querer padre nuestro padre nuestro si un pecado es el amor ¿para qué me has encendido? ¿para qué me has encendido? de este modo el corazón cada vez que te tengo en mis brazos que beso tu boca que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos y el pago de todo lo que hago por vos me pregunto ¿por qué no termino? con tanta amargura con tanto dolor si a tu lado si a tu lado no tengo destino ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿por qué? ¿por qué? si mentís una vez si mentís otra vez y volvés a mentir ¿por qué? yo te vuelvo yo te vuelvo a abrazar yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir yo sé que es tu amor unida es la cruz de mi vida y mi perdición ¿por qué? me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés yo sé que es tu amor unida es la cruz de mi vida y mi perdición ¿por qué? me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me crees si no me crees si no me crees Gracias por ver el video